¿Qué es la saludable confusión de las artes plásticas? ¿Qué es la saludable confusión de las artes plásticas? ¿Qué es la saludable confusión de las artes plásticas? ¿Qué es la saludable confusión de las artes plásticas? ¿Qué es la saludable confusión de las artes plásticas? ¿Cómo se puede decir? De forma obscena con la historieta porque no la han entendido, no la han apreciado, no les ha despertado curiosidad. Y otra cosa que yo quería decir con respecto a la historieta, que la historieta no es solamente, lo es también, no es solamente un vehículo de literalización de la gente que no accede a los libros. No es solamente un utensilio educativo para acercar a los taraditos, a los libros de palabras. La historieta es en sí un lenguaje completo. La historieta es, dentro de la historieta nosotros podemos contar la historia, nuestra visión de la historia. La historieta es también un evento escrito y dibujado, es un evento plástico y literario, todo mezclado, así que allí, como fue al principio. Después se han abierto especialidades, como gremios, que luchan entre sí por predominar a ver quién bautiza a quién. Pero déjense de bautizarse los unos a los otros, tolerense y trabajen bien. Gracias por ver el video.